Hasta 50 veces las autoridades del municipio Uribarren deben visitar un establecimiento de comida rápida para hacer que los dueños entren en conciencia de no colocar las mesas o sillas en las vías públicas como son las aceras o calles. Esto lo aseguró el arquitecto Anibet Reyes, directora de planificación y control urbano del municipio Uribarren, quien además destacó la importancia de cumplir con estas normativas para así también evitar posibles accidentes con los comensales que se encuentran en estos establecimientos de comida. Nosotros hemos venido realizando ya desde hace algún tiempo operativos en la ciudad para en una primera instancia concientizar a todas aquellas personas cuya actividad económica es la venta de comida rápida a que se debe respetar el paso vehicular y el paso peatonal. La mayoría de ellos, pues como ustedes saben, ocupan la acera o la calle. Queremos evitar accidentes porque es una realidad. Las personas que están en la calle, los comensales, cualquiera puede venir a alta velocidad y puede ocurrir alguna desgracia. Pues también es cierto que muchas de las viviendas adyacentes pues sufren los embates de que hay mayor cantidad de carros en la vía pública y a veces obstaculizan las entradas y las salidas de estas viviendas. De igual forma, hemos venido realizando concientización con respecto a aquellas personas que fungen como parqueros, aquellos que utilizan cajas, sillas, cualquier elemento en distintos sectores de la ciudad para pues apartar puestos y que pues de alguna forma a veces también son un poco agresivos con las personas cuando van a tomar su vehículo para retirarse del sitio. Nosotros queremos ordenar la ciudad. Queremos que las personas puedan realizar su actividad de la mejor manera posible, que los comensales tengan seguridad al dirigirse a estos sitios y la ciudad se vea mucho más organizada. Seguimos en el tema de concientización porque la idea no es multar, multar y multar. No queremos cerrar negocios porque a veces tenemos que tomar algunas medidas para que la gente entre en razón porque lamentablemente es la única forma. Vamos a ir de manera progresiva visitando todos esos espacios para, como lo he dicho, concientizar. También destacó que el reordenamiento de la ciudad consiste en un trabajo de parte y parte, tanto las labores realizadas por las autoridades municipales como también la disposición o desempeño de aquellas personas y ciudadanos que habiten en el municipio de Iribarrio. María Valentina Canelón, Noticiero Proma.